Nada, ay Trevenant, la regó, la regó mi compa el Trevenant, ay wey me siguen congelando, que onda me cancelaron el Unai dos veces Ahora si le va a salir Vámonos, ahí está ganamos, buena, buena vatos El Trevenant ya la había regado El Trevenant ya la había regado un poquito, pero bueno, hay que meter todavía gol y está peligroso Pero aquí ya, como que 25, pinche juego, como que 25, que onda, porque tenemos tan poquitos goles No me lo han quitado, yo si tengo que, tengo que meter el gol, con eso aseguramos un poco No estoy usando el mejor método de desplazamiento, pero bueno, ahí está ya, ya con eso ganamos, vientos Bueno, pues estuvo bien, estuvo bien, el dobro se confundió, nos regaló prácticamente la partida Confi si metió bien Sounaid al final No puedo, no puedo decir que no, no metió bien Sounaid Y bueno, yo me quedo aquí, ya tenemos a Sassiane, al otro güey allá No puedo decir que no, no metió bien No quiero decir que no, no metá위le allá Gracias por ver el video.